Concurrencia en Rust. Hoy vamos a ver cómo crear programas concurrentes y paralelos en Rust. Y sí, he dicho concurrentes y paralelos porque hay una diferencia. Normalmente cuando escuchamos concurrencia entendemos que es porque se ejecuta en más de un hilo aprovechando nuestros procesadores que son multicore. Pero vamos a hacer la diferencia porque no es lo mismo. Un programa concurrente es aquel que no se bloquea cuando hay una llamada, por ejemplo, a una web API. Tú tienes que hacer tres llamadas a distintas web apps. Entonces en vez de hacer la primera llamada y bloquearte, lo que haces es lanzas la primera llamada, te quedas esperando pero no te bloqueas sino que continúas, lanzas la segunda llamada, sigues, lanzas la tercera y en ese momento a medida que te van llegando las llamadas vuelves a, digamos, la parte de analizar la respuesta que te ha llevado cada web API. Sí, entonces tienes tres llamadas que no han sido bloqueantes a hago la primera, espero, hago la segunda, espero que me llegue la respuesta con la tercera. Entonces eso es un programa concurrente. Un programa paralelo es aquel que ejecuta esas tres llamadas a la vez en hilos distintos. Es decir, tengo un hilo que ejecutará la llamada 1 y ejecutará después todo el código analizador de la llamada 1 sin ningún tipo de interferencia por tener que hacer la llamada 2, que la llamada 2 se hará en otro hilo o núcleo, entiéndase como se quiera, y la llamada 3 también se hará en otro núcleo. Entonces, tú puedes tener programas concurrentes que no sean paralelos, como es el caso, por ejemplo, de JavaScript. JavaScript es concurrente, tú puedes hacer varias llamadas que no son bloqueantes, pero no es paralelo, es monohilo. Igual que, por ejemplo, los threads normales de Python, que en realidad son concurrentes, no paralelos. Tú puedes pensar que estás utilizando más núcleos de tu procedimiento cuando no necesariamente es así. En cambio, en el paralelismo es que cada programa, cada parte de tu código que tú quieras que se ejecute en paralelo, pues tiene su propio hilo, su propia gestión de memoria y demás. Vista esta diferencia, en este tutorial hablaremos mucho de concurrencia, pero entiéndase que pueden ser los dos casos. Y con la explicación inicial, comencemos a ver código. Bien, pues tenemos este ejemplo de la página principal de Rastbook. Hablando de concurrencia, entonces tendríamos nuestro handle, que lo que hace es spawnear 10 hilos, que lo que harán es imprimir y dormirse un milisegundo. Después tenemos 5 fords, en los que también se duerme, pero desde el hilo principal. ¿Por qué hacemos esto? Para ver cómo, en este caso, lo que va a hacer es ejecutarse los hilos cada uno por su lado, pero gracias a este handleJoinRub, lo que hará el hilo principal es, aunque él ya se haya ejecutado, esperará a que todos los hilos secundarios se ejecuten. Es decir, spawneamos un hilo con fret.spawn y le decimos lo que tiene que ejecutar. No os preocupéis por estas dos barritas, porque las vamos a ver. Es el move. Entonces, tenemos aquí que cada hilo imprimirá su número y dormirá un poquitito, y luego el hilo principal ejecutará 5 veces un print y también dormirá para no tardar tanto en esperar. Y después, si no estuviera en esta línea, en el momento en el que el hilo principal acaba, el programa se acaba y los otros ahí se quedan muertos. Pero ahora no, aquí. Hace el hilo principal una espera activa para que todos los hilos, los 10 en este caso, terminen y puedan finalizar el programa correctamente. Vamos a ejecutarlo y a verlo. Hacemos cargo run, nos lo compila. Vale, aquí lo único, ese warning es porque lo estoy ejecutando desde un disco duro externo que no puede tener las dependencias y las compilaciones incrementales, sino que tiene que empezar de cero y puede tardar más. Eso es. Y mirad aquí, si veis, me dice que los threads han spawneado. Vamos a verlo más grande, ¿vale? Lo vemos aquí. Vemos que en primer lugar el main thread se ha ejecutado con prioridad, después ha ido algún hilo secundario, después ha ido el segundo hilo, el tercer hilo, en el hilo principal, los hilos secundarios iban a su bola y aquí ha spawneado todos, es decir, aquí termina el hilo principal de spawnear y lo que hace es esperar a que spawnee el resto, el 456789 que no spawnearon de los hilos principales. Si no estuviera este join, si yo ahora mismo quito este join, guardamos y volveríamos a ejecutar, lo que veríamos es que no esperaríamos, ¿vale? Eso ha sido totalmente aleatorio. Vemos que aquí el hilo principal, aquí ha habido un secundario, igual, 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 y de repente, ¿qué pasa? Que el hilo principal ha acabado y en lo que ha acabado el hilo principal le ha dado tiempo a otros dos hilos a spawnear, el 4 y el 5, pero falta el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Qué ha pasado con ellos? Nunca llegaron a estar, se mataron en el momento en el que el programa finalizó. No lo hemos esperado. Y es importante por eso, si tienes actividades paralelas, que esperes por ellas para luego integrar los datos, porque si no, se te pueden quedar hilos perdidos, que tú pienses que ya han acabado y que no. No necesariamente en el modo paralelo, el orden del código se va a aplicar, porque ya tienes hilos, ya tienes el sistema operativo viendo a cuál darle prioridad, parar al que toque, y demás, y es mucho más complicado, digamos, gestionar este código. Por eso necesitamos tener métodos para join, es decir, para esperar a que todo se acabe y poder continuar de manera segura. Y te dije que íbamos a hablar sobre el move, no te preocupes, pues vamos a hablar ahora, ¿vale? Posiblemente hayas visto estas dos rayitas, las rayitas rectas, en alguna closure, es la move lo que hace es que le das el ownership de las variables al hilo. Es decir, las variables que va a usar el hilo, les pasas la ownership, que puede ser por copia o por transferencia directa. Pero, después de ejecutar esto, el que es dueño de sus variables es el hilo. Ya no es el hilo principal, es el hilo secundario. Y es muy importante, sobre todo, para evitar corrupción de memoria o que directamente no te dejen ejecutarlo, porque los códigos de seguridad de RAST detecten que ahí puede haber múltiples ownership y te para el código, afortunadamente, en tiempo de compilación para que se arregle y no lo sufras en tiempo de ejecución. Una clave en los hilos es la gestión de la memoria compartida, porque al final no son hilos separados. Así que lo que me interesa es que realicen una tarea en común, pero al ser muchos lo hagan mucho más rápido, pero al final necesitan, el resultado final, ser la memoria compartida. Este ha sido un problema crucial en el mundo de la concurrencia, en el mundo de los hilos, del paralelismo. Y daba muchos problemas porque al final eran muchos hilos tocando en la misma memoria. Hoy os hacían logs para evitarlo, pero podría llegar a haber corrupción de memoria. Entonces, ¿qué ha hecho RAST? Pues RAST ha implementado una funcionalidad del lenguaje de programación Go, que es la transmisión de mensajes. En vez de compartir una memoria común, lo que hacen los hilos es que se mandan mensajes entre sí con los datos. Entonces, tú tienes, digamos, tu array súper grande que quieres procesar. Cada hilo le toca un cachito del array y luego, para cuando terminan, en vez de estar tocando sobre ese array, lo que hacen es que te mandan el mensajito con lo que han hecho con el array. Y así tú, al final, después de recibir todos los mensajes, ya tienes tu array modificada de manera concurrente, en una paralela y segura, sin haberse corrompido. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí, importamos la forma de comunicarse, que es dentro de la librería SYNC MPSC, ¿vale? Creamos aquí un channel, un canal de comunicación, creamos nuestros hilos, hacemos el move, y lo que tenemos aquí es, tenemos nuestra string, nuestro high, y hacemos TX, porque es TX de transmitter, transmitter, Rx es de receiver, transmitter, manda, por el canal, este valor, y el unwrap para no tener que validarlo. Pero se podría validar y, en caso de que haya algún error, pues, manejar la excepción. Después, aquí tenemos el hilo principal, que lo que hace es, espera a recibir, hace un unwrap para, de igual manera como antes, no validar los errores, porque vamos a confiar en que va a funcionar bien, y ya te imprime lo que has recibido. Toda esta comunicación se ha hecho por canales de memoria de manera segura. Entonces, si ejecutamos esto, vemos aquí que lo que me imprime es gothi, que es directamente esto. ¿Por qué? Porque lo has recibido por el canal de aquí. Y de esta manera te podrías preguntar, que esto está muy bien, pero aquí no debería haber algún problema. ¿Quién es el dueño de la variable val? Porque tú la has enviado. ¿Qué pasa con el ownership? Aquí se anula. No, 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 no se anula, sino que el ownership de la variable se transfiere al receptor del canal. Es decir, cuando tú haces un txSend, lo que pasa es que le estás diciendo al compilador de Rust que el val ya no es dueño el hilo, sino pásaselo al que lo recibe, que en este caso el que lo recibe es el hilo principal. Entonces, el hilo principal se convierte en dueño de la variable val. Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Tenemos aquí este código. Entonces, lo que tenemos es múltiples variables, en este caso un array de hideFromTheThread, y lo mandamos en un for de los valores de la variable. Entonces, si nosotros aquí, después de que el hilo durmiera, intentáramos, por ejemplo, imprimir el valor, ¿qué pasaría? Pues que fallaría. Si yo guardo el archivo y el lsp se ejecuta, ya me está diciendo que este borro aquí, ¿qué pasa? Estás intentando hacer un borro de un valor que ya has movido. ¿Dónde lo has movido? Aquí. ¿Lo has movido por qué? Lo has movido porque, como hemos hablado, cuando transmites, transmites tanto el valor como la ownership. Por ende, el hilo ya no es dueño del val. Ahora es el hilo principal el que lo es. Entonces, para evitar problemas y corrupciones de memoria, esto es perfecto. Borramos esto, y esto debería volver a funcionar. Si lo ejecutamos, ahora lo que vamos a ver es que va a funcionar, y además, como el hilo principal espera, gracias al forReceivingRx, va a esperar a que haya recibido todos los paquetes y después pare. Entonces, hacemos CargoRun. Vemos GotHigh, GotFrom, GotTheThread. Y ahí ya termina cuando ya no ha recibido nada más. Ahora lo que vamos a ver es cómo tener múltiples canales abiertos. En este caso, importamos el mismo MPSC de Multiple Producer Single Consumer, lo mismo que ya teníamos antes. Lo que hacemos ahora en el TX es, tenemos el TX, clonamos el TX. Ahora tenemos un TX1 que está clonado. Luego, aquí spawneamos más hilos, y tenemos el TX original que también. Entonces, si esto lo ejecutamos, vamos a ver, podemos no recibir necesariamente el mismo orden. HighFromTheThread, MoreMessageFromYou. Claro que serían dos hilos distintos, por dos transmitters distintos, pero que como es un Single Consumer, el RX sigue siendo el mismo y va a recibir todos esos mensajes. Entonces, si yo guardo y ejecuto esto, compila y vemos que HighForMorphMessageFromDedeForYour. Ya empieza a no tener sentido de la frase, pero no porque esté mal, sino porque al ser dos hilos, el sistema operativo decide cuál dar y cuál no y demás. Entonces, hemos visto cómo tener múltiples transmitters y nuestro Single Consumer, que es lo que nos interesaría a nosotros, que sería cuando ya todos los hilos hayan acabado, me quedo con los valores buenos y los tengo bien. Puede que esto te parezca muy bien, pero necesites no comunicación por canales, sino tener acceso a las variables del sistema del hilo en tiempo real. Entonces, para eso tenemos el Mutex. ¿Qué es el Mutex? Es la Mutual Exclusion. Lo que nos sentamos es un Lock. Si no sabéis lo que es un Lock, en hilos, como puede haber muchos hilos queriendo tocar lo mismo, no pueden todos tocar lo mismo a la vez en el mismo momento porque la memoria se corrompe. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una estructura de datos que es el Lock, que nos previene de que puedan tocar múltiples hilos en el mismo objeto. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Tenemos el dato. Imaginaros la variable A. A la variable A le añadimos un Lock. Entonces, vienen tres hilos a tocar a la variable A. ¿Qué pasa? Que habrá un orden. Primero habrá llegado uno, luego el dos y luego el tres. No van a llegar a la vez en el mismo instante, pero aunque llegaran. Le damos el Lock, es decir, bloqueamos, como si fuera un candado, bloqueamos la variable A y al que le damos la llave es al primer hilo que haya llegado, al que más nos guste. Depende de cómo esté programado. Entonces, llega el hilo que sí que tiene la llave, abre el candado, modifica la variable A. Los otros dos hilos que han llegado, como está el candado, ellos no pueden tocarlo porque no tienen la llave. No pueden abrir el candado para modificar la variable. Solo el que tiene la llave, que sería el primer hilo, el hilo abre el candado, modifica la variable, termina, vuelve a cerrar y le devuelve la llave a la estructura Lock. Entonces, y se va y el ha acabado. Entonces quedaría el hilo dos y el tres. Llegó antes el tres que el dos, vale. Como el Lock está ya desbloqueado, los otros hilos esperaron a que se desbloqueara. Ya no hay un hilo tocando, entonces tengo yo la llave y se la doy al hilo tres. El hilo tres hace lo mismo que el uno, coge, le hace el Lock, bloquea su parte para que nadie más toque, abre el candado, entiéndase la metáfora, modifica la variable A, cierra el candado, hace el Unlock. Que el Unlock es devuelvo la llave y ya te quedas tú, estructura Lock, como lo gestionas. Y llega el último hilo, el hilo número dos, hace lo mismo y se va. ¿Y qué hemos obtenido con eso? Pues una seguridad en que la variable A no ha sido tocado por múltiples hilos a la vez y que ha mantenido una consistencia. Entonces, esto lo conseguimos en Rust con el Mutex. Tenemos aquí, importamos el Mutex, tenemos las referencias, el ReferenceCounter de RC que guarda las referencias del Lock del Mutex. Aquí lo que haríamos sería, clonaríamos el contador, le añadiríamos la referencia, es decir, aquí la referencia del Counter crece en uno. Hacemos el hilo, con el hilo queremos modificar el Counter, le hacemos un Lock, es decir, me has dado la llave, yo tengo la llave del candado, el resto para el resto está bloqueado. Hago lo que tenga que hacer y le hago el Handle, Push Handle, es decir, suéltalo. Te podrías preguntar dos cosas, ¿dónde está el Unlock y por qué clonamos? Lo primero, el Unlock puede ser de manera explícita poner Unlock o simplemente cuando el hilo muerde automáticamente se hace un Unlock, por ende ya podrían tocar el resto de hilos. Y aquí clonamos porque transferimos un Unership y no podemos transferir un Unership a un hilo y después que otros los quieran unir simplemente clonamos esa variable, en este caso la ReferenceCounter de el entero que queremos tocar y así cada hilo lo podría tener. Si ahora ejecutamos esto, guardamos y ejecutamos, no nos ha compilado, hemos tenido un problema. ¿Qué ha pasado? Pues que la ReferenceCounter aquí no puede pasarse entre hilos de manera segura y es lo que nos está diciendo Rust. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos tener ReferenceCounter, sí que tenemos, porque hay una estructura de datos que sí que lo acepta, que es el AtomicReferenceCounter, entonces vamos a cambiar nuestra ReferenceCounter por Atomics. Tenemos aquí nuestro AtomicReferenceCounter, que ya no es un ReferenceCounter sino un Atómico, aquí clonamos igual de la misma manera para tener el Unership y el Atomic sabemos que sí o sí, como es Atomic, o se ejecuta o no. Entonces aquí sí o sí se va a ejecutar o no, pero si se ejecuta sabemos que es Atómico, un más uno en el ReferenceCounter de la variable Counter. Entonces aquí ya hacemos lo mismo, se queda igual, guardamos, vamos abajo y ahora sí que va a compilar. ¿Veis? Resultado 10, ¿por qué? Porque hemos tenido hilos que lo que han hecho han sido sumarle 1 a la variable Counter, que era 0, empezó en 0, entonces tenemos 10 hilos, todos le hacen el lock, la AtomicReferenceCounter empieza a contar referencias, pa 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 pa, ¿cuántos hay? Hay 10. El primero llega, ¡pum! Es el primero que llegó, lo bloquea para que nadie más toque, tiene la llave, abre el candado, modifica, se va, y como se va, ha devuelto la llave y se cierra. ReferenceCounter baja en 1, quedaría en 9, y así todo el rato, hasta que queda ReferenceCounter queda 0, ya no queda ningún hilo, podemos continuar, hacemos el Join para esperarlos, para que no se queden eternamente los que les haya dado tiempo bien y los que no, ¿no? Esperamos a que todos los hilos se acaben, el ReferenceCounter entonces ha bajado y ya solo sería 1, que es el propio hilo principal, y lo podríamos imprimir, y de nuevo bloqueándolo, porque es un mutex, siempre aunque seamos el hilo principal tenemos que coger la llave, abrir el candado, que el resto, aunque solo seamos 1, por medidas de seguridad, porque no sabe si lo está tocando el hilo principal o no, o si el hilo principal lo puede estar tocando a la vez que el hilo secundario. Siempre hay que hacer un log para asegurarse de que los datos no los va a tocar nadie, a menos de que le está haciendo el log, que es el que debería tocar. Otros ítems que Rast nos permiten en concurrencia utilizar sería el Send, en el que mandamos la transferencia del objeto entre un hilo al otro, que es posible. La mayoría de los tipos de datos en Rast estándar tienen el Send, por lo que son permitidos, pero por ejemplo, el RC, que es el que nos daba problemas, el ReferenceCounter a secas, no el Atomic, el que nos daba problemas antes, ese no lo tiene implementado porque podría llegar a darse la situación de que cuando le hace la transferencia se incremente la referencia dos veces. El nuevo que lo tiene y el viejo que lo tiene también le suma uno. Entonces ahí, por eso, el ReferenceCounter no lo tienen y está pensado únicamente para mono hilo. El Atomic ya no, el Atomic te lo permite. Pero tenedlo en cuenta, cuando pasemos datos, que se puede con el Send en Rast, entre hilo a hilo, la mayoría de los datos funcionará, pero puede llegar a haber algunos, como en el caso del ReferenceCounter, que no. Luego tendríamos otro tipo, que es el SYNC, que nos indica que si el tipo de dato que estamos utilizando tiene implementado el SYNC, es que es seguro referenciarlo desde múltiples hilos. El ReferenceCounter no lo es, pero tenemos otro tipo de datos que tiene el SYNC implementado y, por ende, es seguro referenciarlo desde el múltiples hilos porque siempre vamos a tener el valor correcto. Y con esto hemos terminado los básicos de la concurrencia. A partir de aquí ya puedes crear e implementar y hacer crecer tus programas concurrentes y paralelos en Rast. Como siempre, espero que te haya gustado. Por aquí te dejo los otros episodios de este curso de Rast y nos vemos cuando el algoritmo nos vuelva a unir.